El amor de Dios para con el ser humano es desde el principio de la creación. Hoy en día podemos contemplar cuando en momentos de enfermedades, problemas financieros, sentimentales o en la pérdida de un ser querido, y podemos escuchar esa expresión, Dios no me ama. ¿Por qué a mí? ¿Será que nunca han leído este texto que dice? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Gracias!